Transportes Especiales, Rutas, Colombianos, Líderes en Transporte. Tenemos los servicios de Transporte de Pasajeros, Transporte Escolar, Transporte Empresarial, Transporte Turístico, Transporte de Cargas. Bajo la resolución 0016 de mayo del 2012 del Ministerio de Transporte Territorial Calgas. Tenemos amplia capacidad para vinculación de vehículos. Contáctanos en el 17-824-4161 o 897-0431. Estamos ubicados en la calle 14, número 2342, sector Parque Olaya, Manizales o también Pereira, Armenia, Ibagué, Bogotá y Villavicencio. Visítanos en rutascolombianas.com Transportes Especiales, Rutas Colombianas, Líderes en Transporte.